Hola y muy buenas a todos, os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo para presentaros el juego Size Matters, acaba de salir prácticamente hoy mismo, el juego le llevaba tiempo siguiéndolo porque bueno está relacionado con la química que es algo que yo me dedico a eso así que me atrajo en cuanto lo vi, además es un juego de puzles así que también me atrajo eso, es algo que también quería probar, así que me estaba deseando que saliese, ha tardado bastante tiempo más de lo que yo esperaba en salir, pero aquí está, está todavía en versión Early Access así que todavía tiene sus pequeños fallitos, no sé apenas nada del desarrollador pero me da la sensación de que es un juego, bueno aparte bastante indie, pero creo que el equipo de desarrollo es muy muy pequeño, o sea si no es una persona sola serán dos o tres a lo sumo. He probado el juego un poquito para ver más o menos como se maneja, me ha sido bastante gracioso, la verdad es que me tenía que haberlo grabado directamente, no haberlo probado siquiera porque ha habido un momento bastante gracioso. Ahora lo veremos, seguramente lo acabaremos viendo porque es un juego yo digo que tiene su, el puzzle tiene su estrés a la hora de hacer las recetas y seguramente se vuelva a ocurrir así que vamos a probarlo. Sí hay una cosa que también para mí es una dificultad añadida al juego y es que en los controles no te deja invertir el ratón, la vista, así que es a lo que estoy acostumbrado y es algo que me cuesta bastante, entonces estoy bastante torpe. Pero bueno ya por lo menos voy a ir un poquito más al grano a la hora de colocar los reactivos en los equipos, que es algo que no sabía y es algo a lo que se pierde mucho tiempo. Puedes retocar un montón de opciones en cuanto a la dificultad, os recomiendo que hagáis el tutorial, que es algo que yo no había visto, está aquí escondidito en la esquina y no lo había visto, entonces me metí a jugar directamente. Así que vamos a darle caña, ya digo que esto está en plan a lo loco, si quieres ir a lo loco o puedes retocar lo que necesites para adaptarlo a tu gusto. Vamos a jugar, no sé ni siquiera en qué opción está, o sea, lo he puesto tal y como está, no he tocado nada, así que vamos allá. ¿De qué trata esto? Bueno, pues somos un químico que estamos envenenados, tenemos una pequeña maldición que seguramente veréis más adelante cuando os lo ponga. Ahí lo que eso significa, bueno el tiempo, como veis el tiempo arriba a la izquierda y lo otro es mi altura. Y es que la maldición consiste en que vamos a ir menguando poquito a poquito. ¿En qué consiste el juego de puzzle? Pues básicamente en buscar las recetas, ¿vale? Hay que buscar las recetas y fabricarlas. Para conseguir un antídoto con el que quitarnos la maldición. Y esta es la primera fase, no sé cuántas fases tiene el juego, no sé si es solamente esto o esto es que se va complicando. La verdad es que eso lo desconozco, ciertamente lo desconozco. Así que vamos allá, vamos a ver, ya he empezado a ver... ¿He menguado o he crecido? Hostia, yo creo que estoy creciendo. ¡Eh, estoy creciendo! ¿Esto qué es? Lo tienes que coger todo, lo puedes rotar, lo puedes lanzar, esto es frinconium. Vamos a ver las recetas, se me caen los papeles. Vamos a recuperar las recetas, yo creo que lo suyo es ser un poquito ordenados. Vamos a poner recetas en un lado y reactivos en otro, venga. Creo que es más sencillo, ¿vale? Cógetelo. También puedes coger agua. Puedes coger, aquí tengo una receta, vamos a llevárnoslas aquí. Porque de esa forma nos organizamos un poquito el trabajo, yo creo, ¿eh? Más vale organizarse un poquito. Vaya, se me ha quedado, se me ha quedado ahí. Bueno, aquí hay agua, agua, hay un montón de cajones. Bueno, de hecho, fijaros, aquí hay que verlos todos. Lo bueno es que no se derrama, pero hay que verlo todo, ¿eh? Porque claro, hasta que no encuentras todo... ¡Eh, ahí hay algo! Ciérrate. Vamos a ponerlo con las recetas. ¿No? ¿Ahora estoy menguando? Antes estaba creciendo y ahora estoy menguando. Vale, es mejor abrir los cajones de abajo arriba. Primera norma. Vamos a juntar todas las recetas porque de esa forma... Más ordenadito, ¿no? Esto ya se nota que he probado el juego, ¿eh? Se nota porque la primera vez usas hasta un desatascador. Aquí hay otro reactivo. Vamos allá. Una vez que lo coges, ya lo detectas, ¿vale? Veis que al principio no sabes lo que es, pero una vez que lo coges, ya sabes lo que es. Con lo que te ahorras. Vale. Hay cajitas. No te había visto a ti. Venga. Bueno, pues... Creo que no hay nada más, ¿no? Esto lo he mirado. No estoy siendo muy sistemático, que se diga. La verdad es que no estoy siendo muy sistemático. Vale. Necesito... Vamos a ir a por la llave... Hay que conseguir llaves. Estoy un poquito perdido. Un poquito agobiado. Vamos a ir por la llave 1, supongo, ¿no? Pero es que no sé dónde está para la receta de la llave 1. ¿He encontrado cuántas recetas? Me faltan cajones o algo. Me faltan cajones o algo. Esto lo he abierto ya, pero es que no. Puedo saltar. No sé dónde mirar. El ordenador, que yo sepa, no se enciende. Así que no sé dónde mirar, sinceramente. Aquí he mirado ya. Y esto lo he mirado también. No sé si por las cajas puede haber algo. Bueno, vamos a empezar a fabricar cosas. Venga. Ninja... Ninjanium. Verium y Frinconium. Frinconium está aquí. Esto supongo que hay que utilizarlo en el mezclador de... Fijaros. Vamos a ver. Es que colocar esto es lo complicado. Aquí. Ahí está. Colocado. Y Frinconium. Y lo otro era Benjanesium. Venga. ¿Dónde era? Verium. Virium. De cerveza aquí. Correcto. Aunque esto creo que me dijo que hacía falta agua, ¿no? Ah, se coloca bien. No, no. Se coloca más fácil de lo que parece. Y aquí sale el Ninjarium. Tarda un cierto tiempo. Es una de las cosas de dificultad que tiene. Vamos a ir preparando otra cosa. Esta es afuera. Las que ya voy a leer, las voy a tirar fuera. Garium y para hacer Uridium de este. Garium. Este. Esto va aquí. ¿Qué código era? No lo he visto. 8, 9, 11. 8, 9, 11. Arreando. Vale. Esto ha terminado ya. Ninjarium. No sé todavía para qué lo voy a usar, pero lo voy a poner ahí. Como esta la he hecho ya, vamos a tirarla. No me quiero liar. Para la llave 3, Arbenite y Water 3. Pero es que Arbenite hay que construirlo. Así que Capsium y Corrodium. No tengo nada de esas, ninguna de las dos cosas. Capsium con Nanite en el microondas. Nanite en el microondas. Marchándome Nanite en el microondas. ¿Cómo se ponía esto? Marchando. Mientras eso se hace, cojo esto que es Iridium. Uridium. Vale. El del microondas lo he hecho ya, así que esto fuera. A la basura. Me faltan recetas, ¿verdad? Capsium y Corridium. Eso no tengo yo, ¿no? No. Pues me faltan recetas, ¿eh? Me faltan recetas y me estoy empezando a agobiar. A ver si hay alguna escondida por algún lado. O sea, aquí no lo puedo poner, sino entonces me pierdo. No encuentro las recetas. Venga, ya está esto listo. Tengo tres cositas. Y esto es... Capsium. Capsium, Corridium, pero me faltan cosas. Esto no se coge, que yo sepa. Esto lo he visto. Esto lo he visto. Y no hay nada. Todavía no estoy menguando, así que vamos a ir... Vamos bien. Creo que no me puedo agachar. Eso no he visto yo para agacharme. En serio, yo todo esto lo he mirado. Puedo coger agua. ¿Esto se puede coger? No sé, no sé cómo va esto. Pues no sé, ¿eh? ¿Eso qué es? Juraría que no me puedo agachar, ¿eh? Son botellas, basura... Pero me faltan cosas. Ah, bueno, sí, 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 sí. A ver. No tengo nada de esto. Scruvium. Scruvium tengo. No he visto. ¡Ya estoy menguando! Estoy menguando. Ahora es cuando ya tendría que tener casi todo hecho en la receta. ¿Veis el agobio que produce este juego? Capsium Corrodium. Boktarium. Me faltan muchas cosas. Pero es que la receta de la llave 1 no la he visto. Y tampoco sé muy bien para qué. ¿Puedo salir de aquí? No puedo salir de aquí. ¿Hay algo que no haya mirado? ¿En serio? Lo he mirado todo. Lo he mirado todo. Pues. Ni idea. Estoy menguando. Y no sé. No tengo ya. Puedo saltar. ¿Qué pasa? Que cuando te estás menguando lo que tienes que hacer para llegar a los sitios y poder seguir fabricando cosas es saltar. Sí, pero necesito todas las cosas que tienes que meter todas las llaves para conseguirlo. Pero el problema es que me faltan recetas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso que me faltan recetas? Ahora si llego a ver esto. ¿Esto qué es? Una lata. Esto parece basura directamente. ¿Por qué? ¿Veis? Incluso tengo menos fuerza cuando a medida que me enguas. De hecho llega un momento que no puedes abrir ni los cajones. ¡Ah, mira! No me fastidies. Esto no me lo he visto, ¿eh? Vamos a ver. Ninjorium. Pero ya no llego, 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 socorro. Bueno, tendría que escalar, a ver si puedo subir, ya no puedo abrir los cajones, soy demasiado pequeño para abrir los cajones, así que entiendo que aquí ya cuando empiezas a este nivel es porque estás ya perdido completamente. Vamos a reiniciar el nivel, a ver qué ha pasado, porque yo juraría que vamos a ir viendo las recetas ordenadas como antes, pero yo juraría que ese cajón lo abrí, ¿eh? ¿O me estoy volviendo loco? ¿Me estoy volviendo loco? Puede ser, puede ser, es probable. Es probable que me haya vuelto tarumba. Vale, estoy viendo... vamos a ir minuciosamente viendo todos los cajones, ¿vale? Esto para acá. A ver, me ha saltado uno, me ha saltado uno. ¡Ciérrate! Vale, 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 me ha saltado uno, vale, venga, fuera, me ha saltado este, vale, vale, y vale. Receta, vamos a dejarla aquí para revisar esto, que estará vacío, venga. Voy muy lento, súper lento. Sobre todo el ratón cuesta. Vamos a pasar aquí, que ahora tengo prisa, tengo prisa. Receta. Déjala ahí. Venga. Vamos a colocarla en su sitio. Vamos a colocarla en su sitio. Va a ser posible boca arriba. Vale. Bueno, aquí este... Vamos a coger este reactivo. Veis que cambian los ingredientes para que no sea siempre igual, no te lo puedas aprender de memoria. ¡Ostras! Menos mal que no se rompen. Menos mal que no se rompen, porque vaya tela el viaje que le he dado al reactivo. Bueno, vamos a ver. Ahí primero vamos a abrirlos todos. Venga, vamos a ver la primera, a ver si tenemos la primera llave. Venga. Primera llave. ¿Hay alguna primera llave aquí? Bombastium. Bombastium. ¿Se fabrican Bombastium de alguna manera? Aquí. Con Ambestonium y Naternite. Encima que hay que aprenderse los nombres. La madre que los parió. No, esto no es. Ambestonium. Oye, no es ninguno de estos. Ya me estoy agobiando. Ya me estoy agobiando. Mira que hay otro. Tampoco. Fosforium. A ver. ¿Y el Abestonium se fabrica de alguna manera? No. Tampoco. Pues, espérate. ¿Dónde he puesto yo los reactivos estos? Cache la mar. Eh. Este. Yo creo que aparecen cosas por la cara. ¿Eh? Yo creo que aparecen cosas por la cara. Yo creo que aparecen cosas por la cara casi seguro. He visto todos los cajones. No sé. Igual llámame loco. Pero. Llámame muy loco. Bueno, pues. ¿Esto qué es? No, no, no. Si es que no tengo nada de lo que me piden. Para la llave. Asbestonium in aternite. Vamos a ver, vamos a ver. Y no lo puedo fabricarlo de ninguna manera, ¿verdad? Aternite, sí. Aternite, sí. Venga. Aternite. Jack Sennet. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Aquí. En el... Aquí. Vamos a ver. ¿Qué código era? No me ha guardado. Dos, cuatro, siete, nueve. Dos, cuatro, siete, nueve. Venga. Arreando. Hay que darle, hay que darle. Venga, esta fuera. Eh... No. No tengo yo otra, ¿eh? No. Me faltan recetas y me faltan reactivos. Me estoy agobiando. Claro, yo creo que si... Es que la caja no la quiero sacar. Porque si la saco la le la lío. Vale, ya tenemos... Esto. Vamos a ponerlo aquí. Yo estoy abriendo de nuevo cajones. Porque no me fío un pelo, ¿eh? Yo juraría que... Se aparecen cosas. Me está costando... Me va a costar una... No, no. No parece, no parece. Ay. Pues... Pues, 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 pues. Me faltan recetas o me faltan reactivos. ¿Qué es lo que es? Lupetirium. ¿Lupetirium es lo que acabo de fabricar? No. Una nernite. ¿En serio, señores? Que voy a empezar a menguar de un momento a otro. No, ya estoy menguando. Estoy menguando. Vamos a quitar la caja. A ver si es que está había algo ahí detrás. Esa es la que he tirado. Vamos a ver si hay algo detrás por aquí. Las cajas que yo sepa no se pueden abrir. Esto, en el libro este no viene nada. Ah, espérate, espérate. ¿En la pizarra viene algo? No, tampoco. No viene tampoco. Ahora estoy creciendo. Esto es muy raro, ¿eh? Yo creo que igual cuando... Vamos a subirnos aquí arriba. A ver si hay algo ahí arriba. No, ahí arriba no hay nada. Ah, bueno. Un momentito. Que igual, si me subo a las mesas... Encuentro más recetas. ¿Puede ser eso? No, no, nada, nada. No hay nada. Lo que estoy desordenándolo todo. Eso sí, es verdad. ¿Y la papelera? La papelera es que no se puede abrir, que yo sepa. Señores, me estoy agobiando. ¡Caja de las narices! ¡Fuera, caja! Esto no es un reactivo. Aunque lo parece. Pero no lo es. ¿Eh? ¿Y esta tabla? Ah, bueno. Esto puede servirme. Cuando te falta poco para eso. Para subirte a los sitios, quizás. Pues lo puedes rotar. Así. Lo pones así. Así, ¿veis? Ahora lo pongo aquí. ¡Uy! Más o menos. Pero me falta... ¿Tú qué haces ahí? ¿Te he puesto yo ahí? Sí, ¿verdad? Desde aquí no se ven recetas, ¿verdad? Ahí se ve algo. Pero es un cúter. Señores. Necesito una ayuda. He encontrado todas las recetas, tampoco estoy seguro. Bombastium. Pero si es que no tengo de nada. El microwave, sí. El fosfor... El fosforium, sí lo he visto. El fosforium, sí lo he visto. No me fastidies, ¿eh? Este sí. El fosforium. Bombastium. ¿Eh? Este no es. Este aquí. Regalite. Venga, a tomar por saco. Regalite por ahí. Pero con el regalite, ¿qué hago? No tengo nada para hacer. No necesito el regalite para nada. No necesito el regalite para nada. ¡Ya estoy menguando! ¡Estoy menguando! Además, me he quedado súper rayado. Con el tema de la receta que no... Aquí he mirado. ¡Ah, que termina, que termina, que termina! Vale, el regalite. Pero el regalite... No sé qué hacer con él. No veo ya ni las recetas. Cachín la mar. A ver, puedo subir. Las cajas son para colocarlas. Para... Sí, sí. Para... Está claro que son para colocarlas. Las colocas. Uy, aunque las acabo de tirar. Yo es que estoy empeñado en que... Los cajones aparecen más cosas. Pero me da la sensación de que no. De que soy yo el que está torpe. No puedo. No puedo. No puedo. Ya no veo ni dentro de los cajones. Vale, pues... Regalite. No sé qué hacer contigo. La silla está. ¿La puedo coger? No, ya no la puedo coger. La puedo girar un poco. La puedo girar. La puedo girar. La puedo girar. Y puedo subir por aquí. No puedo. Pues... Está claro que ya la he vuelto a cagar. O sea, tienes el tiempo... Cuando empiezas a venguar, tienes el tiempo justo para... Para terminar lo que estuvieses haciendo. Vaya cajonazo me acabo de dar. Aquí no veo nada. Uy, ¿puedo hacer doble salto? Creo que puedo hacer doble salto. Pero... No sé muy bien para qué. También puedes coger agua del fregadero. Pero no me lo ha pedido ninguna receta. Vamos a empezar de nuevo. Ya os digo, no sé cuántas fases tiene. Pero esto está muy... Está guay. Está guay porque... Te tienes que organizar... Bueno, Atium. Trapeterium. Trapetetium. Saronite. Ah, mira. Te dice las que te quedan por encontrar. Vale, vale. Vamos a ver. Aquí hay otra. He encontrado cinco reactivos. Vale. Todavía no he abierto cajones, ¿eh? Ahí ni nada. Nada. Una receta. Venga. Venga. Hay que ir con mucha prisa, ¿eh? Ya cada vez... Supongo que irás cogiendo la soltura. E irás... Siendo más eficaz en tu trabajo. Venga, receta. Un poco abajo. Venga, ahora no pasa nada. Ya la pondré... Ahora la pongo boca arriba. No pasa nada. Vale. Vale. Vale, vale. Ahora a ver si me fijo a cuántas recetas he encontrado. Y cuántas faltan, porque... ¿Ya está la mirada? Bueno, vamos a girar esta. Venga, por ahí. Lo he abierto todo ya. No, me falta esto por abrir. No, me falta esto por abrir. Vale. Pues juraré que me faltan cosas. Bueno. Vamos a ver. ¿Alguno me dice la llave 1? No, ¿verdad? Sí, está. Europium y microondas. Pero Europium no he visto yo por ningún sitio. Aquí, Saturnium. Europium no he visto yo. Este cacharro no sé para qué se usa, por cierto. No sé, vamos a ver, vamos a ver. ¿Europium se puede fabricar de alguna manera? Me parece que no. No. Pues mal empezamos. Helium Trapetetium. Vale. Ese sí lo he visto. El Trapetetium sí lo he visto. Y hay que meterlo aquí. Venga, el código 9867. Venga. 9, 8, 6, 7. Arreando. Esta, como está lista, a tomar viento. Algo más que pueda hacer rápido, venga. Europium no puedo hacerlo. Galine tampoco. Saronite me suena haberlo visto, ¿no? ¿Has visto yo Saronite por ahí? Aquí. Vale, pero va en el mismo sitio. 3882. No, se me ha caído. Saronite, aquí. Atium me suena haberlo visto para algo, pero no sé para qué. Espérate, vamos a coger esto. Helium. Venga. Voy a seguir trabajando, pero marchas forzadísimas. Vamos. Ya se me ha olvidado el código. 3882. 3882. 3882. Arreando. Venga. Este lo estamos haciendo ya, así que fuera también. Atium y agua. Atium y agua. Vale, el atium. Como hay que combinarlo con el agua, se coloca aquí. El agua. El agua se coge directamente, creo que así. O sea, yo pensaba que había que coger con una taza, pero por lo visto no. El agua se coge directamente así y va tomando tiramillas. Así que, arreando. Venga. Esta cual es la que he mezclado, ha sido esta. Venga. Pues esta por ahí. Venga. Galine tengo yo por ahí. Galine me suena. Galine. Galine al microondas. Galine al microondas. Tengo ferline, va. Vale. Europa. ¿Qué tengo yo por ahí? ¿Esto qué es? Fangium. Vale, Fangium. Se mezclará con... Fosforium. No, de ahí no tengo nada. Ya me estáis rayando, ya me estáis rayando. Yo sigo rayado también con que aparezcan recetas donde... Por aquí. Saturnium. Ah, para hacer el fosforium con giterium. Giterium quizás sea este. No, ferlane... No, no, fer... No, no te pierdas. El fernalene. No he visto yo ningún otro reactivo, ¿eh? Estoy menguando ya. Yo creo que estoy menguando ya, ¿eh? Estoy agobiándome mucho. Sí, estoy menguando ya. Fernalene... No he visto... Fernalene con cratium. Uy, esto es selium. Fernalene con cratium. Tengo cratium. Avernite. Avernite, avernite. ¿Dónde he visto ya avernite? ¿Dónde he visto ya avernite? Bueno, fernalene con cratium. A ver si encuentro el cratium. Yo es que sigo mirando los cajones porque... Ya os digo que... No sé. Igual estoy perdiendo el tiempo mirando de nuevo los cajones. Pero es que juraría que... Ahí no está. Y estas cosas no son, ¿verdad? Estas cosas son... No sé muy bien lo que son. Helium. Ay, Dios mío. Que no llego. No, no, no. Me faltan, me faltan, ¿eh? Ahora vuelvo a crecer. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. El fernalene... Con cratium, me ha dicho. O fosforio con fangium. Fangium, fosforium. Pero es que el fosforium tengo que fabricarlo con el saturnium y el hiterium. El saturnium también lo tengo aquí preparado. Pero el hiterium no. Y el hiterium tampoco he visto la receta. Ah, espera, espera. Ah, vale, vale. Cratium, oraculum... ¿Dónde he visto yo eso? Aquí este, este, con el microondas. Ah, corre, 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 corre. Tirando millas, venga. Y me voy a obtener cratium. Y entonces ya sí tengo el sirlabdium. Es el sirlabdium. Y eso con que lo mezclo. Madre mía. ¿Con qué mezclo eso? Con agua, con agua. Para la llave, tres. Pues si yo lo que quiero es la llave, uno. Bueno, da igual, no pasa nada. Necesito agua. Agua, 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 agua. Vamos a coger agua mientras termina eso. Vale, agua. Vamos a dejar el agua aquí. ¿Esto con qué era? El fernalene. Con esto, ¿no? Con cratium. Venga, marchando. Y lo que obtenga de ahí, lo mezclo con el agua. Para obtener la llave, tres. Mientras tanto, no puedo hacer muchas más cosas. Pero lo curioso es que tengo la llave tres antes que la uno. Algo falla. Digo yo, no sé. Vale, por lo pronto, yo estoy rebasando los cajones. Y no parece que... ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Venga, este. Vamos a volver a ponerlo aquí. Junto con el agua. Coge agua. Vale, y arreando. ¿De aquí qué salía? ¡Estoy menguando! Estoy menguando y no sé lo que tengo que hacer. Así. Aquí. Con la llave tres. ¡Ay, Dios mío! Espérate. Entonces, vamos a mover las cajas, pero no sé muy bien para qué. Porque no puedo subir. Las cajas habría que colocarlas. Para poder subir a los sitios. Venga, tira, 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 tira. La llave tres. Ah, pero la llave tres... Dios mío, Dios mío. La llave tres se mete aquí. La llave tres está insertada, pero me siguen faltando. Elión y Arbite, Europion. Elión y Arbite. Sí, seguramente tengo... Elión... Por Dios, que no llego. No llego. No llego. Dios mío. ¿Y Arbite? Aquí. Venga. Venga, marchando. Pero es que no llego. No llego. Vale. Esa receta juraría que no estaba ahí antes, ¿eh? ¿Veis? No llego. No llego a ver la receta. Necesito algo. Un paquete o algo. Algo para subir. Cógelo. No puedo moverlo, ¿eh? No puedo moverlo. No puedo moverlo. No puedo moverlo. Vamos a ver si el tablón me deja tirar. Ay, ay, ay. Que se cae, que se cae. Vaya. No llego. No llego. A coger la llave. No llego. Cago en la leche. Vamos a ver. Espérate. Ahí estamos. Venga. Europium. Europium para qué era. Era la llave. Esto había que meterlo en el microondas, ¿no? 26 centímetros, 25 centímetros. Me queda un minuto. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Supongo que cuando te lo hagas. No sé si es que puedes subir la dificultad o aparece un nuevo nivel. O aparecen nuevos objetos. Seguramente aparecerán nuevos objetos y los puzzles se complicarán. No creo que sea solamente subir la dificultad. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. No da tiempo a que termine prácticamente la de cocerse. Esto aquí. De... 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 Bueno. Ha terminado esto. La llave 1. Lo voy a intentar. Por si... Ves que no puedo ni cogerlo. Pesa demasiado para mí. No puedo cogerlo. De verdad que lo intento. Lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si queréis ver más y ver cómo sigue la historia. Me lo decís en comentarios. Y a lo mejor subo algún otro vídeo de esto. Está guay. Me ha gustado. Te lo pasas un rato interesante. Un rato divertido. Y bueno. La verdad que tengo curiosidad. Sobre todo de saber. Cómo sigue. Si se... Si aparecen nuevos aparatos. Si aparecen nuevos tipos de reacciones. O la cosa se complica. Pero. El hecho de las cajas. Es también de estrategia. Porque hay que colocarlas en sitios. Para poder subirse las cosas. Cuando lo pases mal. Así que... Pues eso. Un saludo a todos. Y hasta luego. Un saludo a todos.